Música Jugaron como nunca y ganaron como nunca. Oro, el día que todo cambió, es un documental que retrata el ascenso de la selección nacional mexicana. En los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, el Tri, contra todo pronóstico, ganó la medalla de oro. Hasta ese momento, la selección mexicana había participado 11 veces, pero solo en dos había llegado a una semifinal. Música Habían prometido regresar con una medalla, pero el panorama comenzó a tornarse turbio en los partidos de preparación. Llegó el primer juego y empataron a cero con la selección de Corea. Las críticas no se hicieron esperar. Llegó el segundo partido, ahora contra Gabón. Y luego Suiza, dos triunfos al hilo y con ello el boleto para la siguiente ronda como líderes de grupo. En cuartos de final enfrentaron a Senegal. Con dos anotaciones, el camino a la victoria se veía despejado. Todo cambia cuando los africanos anotaron su primer gol. Aparecen los fantasmas del pasado y otro punto senegalés más pone el marcador 2-2. Lo demás es historia. México ganó por primera vez una medalla de oro en Juegos Olímpicos en esta disciplina. Quizá la presea más celebrada en la historia de nuestro país. ¡México! 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 Gracias por ver el video.